Mis queridos amigos, aquí estamos desde la ciudad de la Eterna Primavera, Medellín, con dos invitados especiales que enaltecen nuestra música vallenata. A través de estampas vallenatas, hoy venimos a Catacasta, la hermosa Plaza Botero, el lugar insignia representativo de esta hermosa ciudad. Hoy me acompañan dos grandes intérpretes, también artistas que representan nuestra música vallenata, como lo son, nuestro compositor Alirio Villaher y nuestro cantante El Maña El Calán. Bienvenidos, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos para compartir un buen rato, una tertulia, y sobre todo para conocer un poco de esta trayectoria que usted ha tenido. Maestro Alirio Villaher, se le conoce por ser un gran compositor, un compositor que tiene muchísimas obras indudablemente escritas. Recientemente también El Maña El Calá le ha venido produciendo y grabando algunas de sus canciones. Hábleme un poco de esta trayectoria de usted, donde nace, cómo ha sido esta trayectoria que ha tenido en el plano de la composición. Muchas gracias, Dolina. Estoy muy contento de estar acá en tu programa, y contento de estar produciendo canciones, porque en este momento más o menos tenemos unas 400 canciones. 400 canciones. ¿Vallenatos todos? Vallenatos todos. Bueno, y entonces mi amigo El Maña El Calá, que siempre me ha grabado y muy contento con lo que él produjo. Bueno, El Maña El Calá también tiene mucho tiempo radicado acá en Belén, ¿correcto? Con tu educación. Sí, claro, correcto. Buenas tardes, Belén, ya ante todo, gracias por la oportunidad que nos brinda. Yo soy de Ayapé, Córdoba, vivo hace más de dos décadas acá en la ciudad de Medellín, y casi que al mismo tiempo, 17, 18 años como promocional, dependiendo de la música, tengo una gran agrupación aquí, en gran formato. He formado parte de agrupaciones como los Envadores Vallenatos. Tuve la oportunidad de trabajar con el maestro de un medio día como corista, primero dos. Aprendí mucho del maestro. También soy compositor, afiliado a SACC y a CINCO. Y bueno, ante todo, gracias por esta promoción que a partir de hoy vamos a arrancar, porque estábamos totalmente acondicionados por pandemia, después de haber hecho una producción de 16 canciones, donde vienen tres canciones del maestro de Alirio. Y ahí está el producto congelado, porque llegó la pandemia y todos los artistas estamos así. Entonces, gracias a ti por esta gran oportunidad. Muy bien. Y que ya te empiezo. Hablábamos un poco acerca de la importancia del compositor. Sobre todo, representarlos a nivel de las redes sociales, a nivel de la radio, todos los medios de comunicación, porque ellos tienen la materia prima, la materia prima que es la inspiración, lo que le da el sentido a las canciones. ¿Usted le grabó tres canciones al maestro? ¿Puede hablar de esas canciones? Bueno, yo por ahí empecé a recoger material. Estaba de gira por el Bajo Cauca, Córdoba. Venía de mi pueblo. Y entré a su casa, él y yo en mi caucasia, y hablamos del proyecto. Y él me dijo, bueno, Vio Bamañi, si tú estás recogiendo canciones, yo tengo aquí unas horas. Y fue así como empecé a mirar, y vi que había cosas muy buenas. Sobre todo, la canción romántica, fue la primera que me mostró mi elegida, una canción que ya entra al campo de promoción, en diferentes medios. ¿Ya fue grabada y todo? Sí, claro, está grabada. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es una canción, corte romántico. ¿Cómo dice, Artita? Presenta. Eres la mujer más linda, eres mi vida y mi adoración. Siempre te llevo prendida, como Jesús las espinas. Mucho sufrí esperando tu amor. Maestro, ¿qué es lo que más le inspira cuando escriba una canción? ¿Cuál es su mayor fuente de inspiración? Bueno, el amor. El amor. El primero que todo el amor. Siempre ha sido muy enamorado. O sea, no es que haya tenido tantos amores, o sino que se le dedica a uno, a esa persona, y entonces, yo quiero mucho a mi esposa, y a mi amigo, entonces, gracias a Dios, en esta pandemia surgieron muchas canciones, que yo pienso que son algo como celestiales. Esas canciones son celestiales porque yo incluso no me reconozco yo mismo lo que yo he hecho últimamente. Unas canciones que son espectaculares, que incluso el maño llegó a compararme con Chiche Maestre, que para mí es un orgullo también. Muy hermosas canciones. Y entonces tengo mucho corte romántico, y un canciones rápido en canciones. Excelente. Bueno, Manny, háblanos de esa canción. Bueno, uno puede decir que alguien es bueno cuando otra persona lo califica a uno, ¿cierto? Con él pasó algo muy, una anécdota, cuando estaba grabando, que hicimos las pistas, y ya empecé a meter la voz oficial. Y allá en los estudios, Darío Valenzuela, mi gran amigo, un brujo récord. Todos nuestros colegas, el productor, Gonzalo García, Chalo, y guitarrista, y bajista, daban que decir las canciones de Alirio, porque son canciones que se distinguen por la temática que lleva, por la forma como compone. Y todo el mundo se preguntaba, porque uno, allá entre músicos, uno, y yo, hey, ¿esa canción es de quién? Entonces, no, es un irmán de Caucasia, Alirio Villaher. Entonces, causó mucha expectativa las obras que yo le grabé. Y vienen dos canciones más, corte rápido, en chandel. Una que dice que se llama Yo canto por ti. Yo canto por ti. Se llama así, ¿cierto, Alirio? Yo canto por ti. Que dice, yo no pensaba que tú me querías tanto, que me adorabas tanto, no lo sabía. Y que una foto que tú tenías mía, siempre la veneraba. Como si fuera un santo. ¿Y cómo dice la otra? Sí que soy tu gran príncipe azul. El amor de tu vida, entre otras cosas. Te la dejo ahí. Bueno, ya estas canciones están disponibles en las plataformas, en las redes sociales, en YouTube. Háblame de esto, ¿cómo la gente puede escucharlas? Corre, bien. Las canciones ya están en el canal de YouTube. El Mañe Alcalá, así figura las canciones de Alirio. Esta otra que se llama La Chica del Flow, una canción muy bonita también. La Chica del Flow. La Chica del Flow. Entonces son tres canciones que le metimos al maestro. Mi elegida, Yo canto por ti. Y La Chica del Flow. El Mañe Alcalá, con el nombre y ahí está. ¿Cuál es la propuesta para el fin de año? Mi elegida, indudablemente, es una canción corte romántico. Y esa es la canción que está proyectada, yo sé que, y con tu ayuda, esta voz vallenata, la vamos a lograr, a consagrarla y a meterla, a volverla popular en los diferentes medios de color. Excelente, excelente. ¿Y por qué no a nivel internacional? Por supuesto que sí. ¿Qué piensas de todos estos cambios que ha tenido la música vallenata? No solamente en la parte de, bueno, indudablemente, han habido algunos cambios que han favorecido la música, porque nos ha dado como más expansión al mismo color, pero otros cambios que de cierta manera han ido en el detrimento de la música. Correcto, bueno, yo soy un crítico, pero un crítico constructivo. Es bueno innovar, es bueno innovar, pero no salir según uno de la línea que lo identifica y que uno siente. O sea, yo admiro mucho los artistas nuevos, lo que llamamos acá entre nosotros la nueva ola, por decir algo. Pero si usted se pone a mirar, por ejemplo, los grandes juglares como Brigoñate, como Diomedes, como Giancarlo, como París, ellos hacen innovaciones, pero conservan esa línea autóctona. Y entre otras cosas, gracias por la pregunta, yo me considero muy autóctono, porque a pesar de que, bueno, soy joven, soy un artista nuevo, por así decirlo, pero grabo siempre conservando la autenticidad de lo que es el vallenato autóctono. O sea, si usted pone cualquier canción mía o cualquier gente del común, pone un vallenato romántico y usted sabe a vallenato. Tanto los arreglos, todo, todo el conjunto en sí sabe a vallenato. O sea, que no perdemos esa esencia autóctona. Y ese es el consejo que le doy a aquellos nuevos que vienen. Otra cosa, tenemos que ser autóctonos, ser originales en el estilo. No salir imitando a nadie, sin consejo a tu propia voz. Muy importante esta parte, muy importante, porque fíjate que tú, que recientemente se han visto personas que han participado en el programa de Yo me llamo. Y de cierta manera, como quien dice, le ha costado desligarse de eso. ¿De su propio estilo? Sí, exactamente. ¿Su propia voz? O mejor dicho, marcar su propio estilo. Exacto. Maestro, usted cómo ve la poesía en estos momentos en la composición vallenata? De cierta manera, ahora se le componían muchas cosas, ¿no? Antes se le componía más a la naturaleza, al romanticismo, pero ahora en estos momentos se ha desviado un poco la parte de la composición. Pero sí existe la poesía vallenata. Sí, claro. Por ejemplo, las canciones que hace Marcos Gia, que hace José Alfonso Chiche Maestro, que hago yo, y me disculpa, son canciones con una poesía profunda. Profunda. Que no le va a denigrar a la mujer, que la va a halagar, que la va a apreciar. Eso es lo que quería. Y ahora, con la costumbre del reggaetón, la gente está desviando la poesía. ¿Y usted ha tenido la oportunidad de presentar sus canciones en festivales? Sí, yo he estado en Caucasia, en Montenegro, en Penocht, pero ha pasado unos anécdotas tremendas. Antes yo no era capaz de cantar mis propias canciones. Y mis amigos se ofrecían, ¿no? Y yo te la canto. Y cuando llegaban a la presentación de la canción, se les olvidaba la canción. Inmediatamente quedaban... Descalificada. Delicado, delicado. Y con el malo también me pasó una anécdota, pero no porque se les haya olvidado. O sino que ya éramos cinco minutos tarde del llamar. Y entonces nos descalificaron. Sí, sí. No pasa que eso les sucede. Pero tengo muchas canciones de festivales que son diferentes a las canciones románticas y a las canciones como bailar. Eso es diferente. ¿Usted se puede considerar como un compositor versátil? O sea, que le puede componer romántico, puede componer alegre, puede componer... Exactamente. Yo tengo una escuela muy grande de romántico. Yo lo tenía la gloria, yo aprendí mucho de él. Pero la persona que más ha marcado la vida se llama hoy. Muy bien. Una pregunta para nuestro querido Manny Altalán. Cuéntame de cómo van tus proyectos aquí en Medellín, cómo está conformada tu agrupación para representación. Bueno, nosotros tenemos una agrupación de gran formato. Somos 12 músicos de diferentes partes del país. De Córdoba, del Chocó, de Barranquilla. Y tengo dos países de aquí también. Formamos un conjunto hace mucho tiempo. Yo tengo un gran recorrido como para hacerte un pequeño resumen. Después de que elegí de ese corista por muchos años, yo trabajé con el maestro Adiós Carca como corista. Yo ingresé a ser el cantante líder de él. Luego conformé grupo con Niki López, la corionera, esa corionera, los gigantes, ya fallecido. Fui el primero que le brindó aquí la oportunidad para conformar un conjunto con el Vallenato Superstar. Luego los gigantes me lo quitaron, se lo llevaron mis grandes amigos. Y ya me quedé solo otra vez. Incursioné también con un gran amigo de Alirio Edinson Molina. Hoy día está en México, que fue con el que hice los primeros pinitos a nivel profesional, por así decirlo. Y bueno, ya hice parte de un grupo, Los Núñez, la orquesta Los Núñez. ¿Y aquí en Medellín? Sí, claro. Como cantante líder. Es una escuela que aprendí mucho también. Por contarte un poco la reseña. Y ya tomé la decisión de armar y seguir directamente con mi nombre, el Maña Alcalá. Y es así como ya llevo más de 10 décadas trabajando, especialmente amenizando las fiestas tradicionales de los pueblos. Y me muevo en ese campo. Ahorita mismo, como te decía ahora antes, estamos un poco condicionados con la pandemia, pero ya todo se empieza a reactivar. Y con la ayuda de Dios, yo sé que van a venir mucho conmigo. Y sobre todo con esta canción que ya se empieza a lanzar, mi elegida, del Maestro Alirio Díaz, el artista. Sí, señores. Bueno, Maestro, cuéntenme un poquito también acerca de los proyectos que tienen para el 2022, que ya estamos cerrando este año prácticamente ya. Bueno, la idea es mirar a ver si el marco que ya me puede ir a ver, si es la expectativa que tengo. Hay que mostrarle, hay que mostrarle. Y continuar también con las conversaciones con alguien más, la que también ya habíamos hablado, y no han agregado unas canciones. Hay muchas canciones por mostrar, ¿verdad? Sí, sí. En este momentito hay unos 393 canciones para mostrar, en un ritmo alegre y muy romántico. Excelente, excelente. Indudablemente, yo pienso que en parte aquí, por lo menos, esto es muy bonito verlos a los dos, tanto al compositor como al intérprete, ¿no? Muchas gracias. Estar aquí unidos en función de dar a conocer el trabajo musical que tiene, de dar a conocer esta canción que lleva el nombre La Elegida. Mi Elegida. Mi Elegida. Mi Elegida, correcto. Con esta canción se cierra el 2021 y se abre un nuevo año lleno de muchos proyectos. Correcto, así va a ser. Yo me he convertido en esa gran vitrina sin, pues, alabarme mucho, y él lo puede decir, porque es una producción que quedó muy bien hecha. Competitiva 100%. Excelente. Nuestro lenguaje es universal, se llama La Producción, ahí vienen las tres canciones del maestro. ¿Para cuándo se empieza a hacer ese lanzamiento? No, ya se está moviendo la canción en diferentes zonas del país, bajo Cauca Antioqueño, Urabá, en Medellín, también en Bolivia, que donde hicimos una gira internacional. Tengo amigos allá. Entonces, hemos ido haciendo promoción a nivel radial. Pero bueno, ahora con tu ayuda, yo sé que las cosas van a funcionar mucho mejor. ¿La producción viene con cuántas canciones? 16 canciones, 16 canciones, vienen 6 canciones de mi autoría. Yo soy compositor, te dije ahorita, viene un homenaje a Diomedes, para aquellos diomedistas, que es una canción, morir, esta parte, una de las mejores obras que yo he podido componer. Te voy a hacer una pequeña mostracióncita aquí, si me lo permite, para estampar vallenata. Dice, hoy no se embarga una tristeza y muchas penas, ay, hoy no se embarga una tristeza y muchas penas. A mi Colombia, a todo el mundo y mi folclor, se fue el más grande y gran poeta de esta tierra. Dios me desdía la expresión de un pueblo y el cantor. Excelente, excelente, qué bonito, qué bonito. Y es de tu autoría, qué bien, qué bien. Es de mi autoría, si está incluida en la producción. Bueno, yo siempre he dicho que cuando un compositor canta sus canciones en tipo alguna, también puede reflejar un poco más. Un poco más de eso que le permitió inspirarse para poder componer esta canción y poderla cantar. ¿Se ha cantado alguna de sus canciones, Maestro? ¿Y el profesional la ha grabado? Sí, yo grabo una canción hace tiempo, de mi profesoría, que se llama Loco por ti. Loco por ti. Pero esa canción, en este momento, no está en las plataformas digitales. Ah, ya, 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 ya. Y para acotar algo muy, muy importante, en este momento, Checha Blanco me está grabando una canción. Muy bien, excelente. Y otro muchacho de Ayapel, Córdoba, me está grabando dos canciones, que para mí es muy importante todo esto. Muy bien, excelente. No, yo pienso que esa es una muy importante también, ¿no? Así como el Mañe también viene con su producción con seis canciones de su autoría como cantautor, por supuesto, tres canciones del Maestro que viene incluida en esta producción y que pronto vamos a estar dando a conocer también. Muchas gracias, Belinda. Bueno, perdón, yo quiero agregar algo. Cuando uno compone o escribe algo y uno mismo interpreta, yo digo que es como una doble sensación, por así como doble satisfacción. Bueno, uno escribir algo y uno mismo interpretar y llevar a la estudio de grabación, o sea, es como un placer doble, por así decirlo. Belinda, te cuento algo de mí que de pronto no sabes. Yo le grabé una canción a Jorge Franco. No sé si sabe quién es Jorge Franco, el compositor de Trigüe de Azul. Nelson siempre le ha grabado a él. Es un muchacho de nuestra zona, del Bajo Cauca. Y yo le grabé una canción a él que se llama Convencida. Convencida. Para que tú tomes nota de esto, que es muy importante. Esa ha sido la canción que me ha dado a conocer a mí a nivel nacional e internacional. Convencida. Compositor Jorge Franco. Y fue un gran éxito y adivio este tipo de eso. Yo estuve dos meses en el ranking, en Radio Uno. Primer lugar, por encima, con todo respeto, del maestro Diomedes en el momento y de Nelson Velasque. Estuve dos meses en el ranking con esa canción. Y ha sido la canción que me ha dado a conocer. Y me llevó a una gira internacional de Jorge Franco. Alirio puede dar fe de eso, que eso fue un himno total y muchos contratos, gracias a Dios, que surgieron por ese éxito que tuve. Y es la canción que me ha identificado. No es de mi autoría, repito. Dice más o menos así, está en las redes sociales. No tiene vida, se cree la dueña de este mundo, que sin sentido entristecido mi futuro. Se cree la reina, la reina de esta tierra sin andarla. Yo siempre he dicho que mujeres como ella siempre existen, que sueñan, que deliran y persisten. El ser más linda creen que siendo linda tienen todo y no es verdad. El ser más linda creen que siendo linda tienen todo y no es verdad. Ay, convencida, vanidosa y orgullosa. ¿Por qué no entienden que corazones como el mío no las quieren? Ay, caprichosa, engreída, presumida, ser amable. No te quita una sonrisa de tu boca. Ay, no te quita una sonrisa de tu boca. Bueno, definitivamente, ¿no? Bueno, dos grandes figuras de nuestro folclor vallenato en Mañalcalá, con sus éxitos. Alguien Villaher, aquí con nosotros, un destacado folclor también. Forma parte de que el folclor siga adelante, de que perturbe, de que siga expandiéndose como lo es en estos momentos nuestro patrimonio histórico e inmaterial de la nación. Verá que, bueno, para mí es un placer muy, pero muy grande estar hoy con ellos dos, acá acompañados. Aquí está la hermosa plaza, Boguero, en este lugar tan insigne y tan representativo de Medellín. Y agradeciéndoles por estar hoy acompañándome en esta hermosa tarde con Alirio Villaher y el Mañe Alcalá. Que quiero que ustedes envíen sus mensajes de Navidad, porque ya estamos cerrando el llanje también. Misajes de Navidad y fin de año para todos los seguidores, la gente que va a ver esta entrevista. Bueno, que parte de Alirio Villaher, el artista, una feliz Navidad para todos y que la disfruten plenamente. Muchas gracias, bueno, de parte de este servidor, el Mañe Alcalá, le deseo mucha prosperidad, mucho amor ante todo y principalmente salud. Cuando hay salud y vida, hay esperanza. Muchas gracias a ti, Belinda, por la invitación. Belinda, Belinda, perdón, por la invitación. Y gracias por la oportunidad que nos das, tanto a este gran compositor y a mí como intérprete, y de que hagamos cosas buenas de ti en adelante. Muchas gracias. Excelente. Bueno, mi gente linda, muchísimas gracias a todos acá a través de Estampas Vallenata Radio, también a través de nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook y la triple W, estampasvallenata.com. Bueno, seguimos presentándoles a todos lo mejor de nuestro color. Muchas gracias y, por supuesto, seguimos allí en la sintonía. Mucho cariño. Gracias.